Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este va a tratar acerca de Shingeki no Kyojin y su cuarta temporada. Si queréis saber toda la información que hay acerca de este anime hasta el momento, por favor quédate a ver este vídeo al completo porque como esa información queda aquí, no vas a salir en ningún otro vídeo. También me gustaría decir un segundo antes de empezar que por favor te suscribas al canal porque subimos vídeo todos los días, de uno a dos vídeos diarios en el cual siempre uno por lo menos va a tratar de noticias de anime. Por ello la verdad que también es muy recomendable de paso activar la campanita porque son noticias de anime espectaculares como por ejemplo estas de Shingeki no Kyojin u otros animes los cuales son menos conocidos que sabemos que igualmente os encantan y saber más acerca de estos. Por lo cual chicos, si de verdad queréis tener todos los días continuos relacionados con el anime y además siempre ser los primeros y los mejores informados, recordad que este es vuestro canal ideal. Por lo cual una vez dicho esto, ahora sí que sí, podemos empezar con el vídeo. En efecto chicos, como bien sabemos, nos prometieron que esta nueva temporada de otoño de 2020 iba pues prácticamente a estrenarse la nueva temporada de Shingeki no Kyojin. La verdad es que todo el mundo iba a pensar que se iba a estrenar junto con el resto de animes el cual pues obviamente iba a ser esta temporada de octubre de entre la primera y la segunda semana pero por lo visto finalmente no ha sido así. Sí que es verdad que va a entrar en la temporada de octubre, bueno no no, sí sí, sí que es verdad que va a entrar en la temporada de octubre pero justamente el último mes, por eso ahora mismo me estaba rayando porque justamente la temporada de octubre, que es la de otoño, para que hagáis una idea que justamente finaliza en diciembre, es cuando se estrena la nueva temporada de Shingeki no Kyojin. Para ser exactos, sí que es verdad que han confirmado esta nueva temporada con la fecha exacta de estreno del 7 de diciembre de 2020. Por lo cual dentro que cabe sí que es verdad que va a estar en la temporada de otoño porque cumple todo el arco de octubre, pero justamente lo vamos a tener pues casi en la de invierno para esta cosa yo la hubiese llegado en invierno, no te voy a mentir porque la verdad es que como que ha jugado un poco con nuestro sentimiento en la temporada final todo el mundo tiene un montón de ganas de querer verlo y pues que no lo haga de esta forma un poco dolido pero bueno el caso es que también es para levantar un poco el hype y hacerse saber de que dentro de poco se va a venir y que van a estar de mientras pues dando más información que es lo que nos importa a todos nosotros. ¿Qué ocurre? En efecto como bien sabéis chicos y lo que acabo de comentar ahora nos han revelado algo nuevo lo cual de verdad que llama muchísimo la atención y que seguramente muchísima gente iba a tener muchas dudas de esta sobre todo los lectores del manga porque al haberse leído el manga querían saber acerca más del anime y como lo irían a hacer porque hemos visto la nueva pedazo de animación del estudio de mapa que de verdad que a todo el mundo lo deja con los pelos de punta y que mucha gente no se cree que de verdad vaya a ser así el anime por lo cual desde luego tengo que confirmaros de que han dicho que van a intentar animar todo el manga a su totalidad para esta última temporada por lo cual chicos si la gente que salió del manga sabe que hay parte de las cuales a lo mejor no podrían aparecer en el anime desde luego que aquí ya no está fuera de dudas porque han confirmado detalladamente que van a intentar animar todo pero que todo el manga de Shingeki no Kyojin por lo cual ya sabéis chicos de que esta última temporada va a ser la final y desde luego va a ser la mejor con todo animado también hemos podido ver como por ejemplo han intentado acercarse más al estilo del manga por lo cual de verdad que esto va a ser muy cercano y una pasada de animación también porque el estudio mapa es impresionante ya tenemos otros animes como muy recientes como el conocido Kakegurui que fue impresionante el anime de apuestas por lo cual para mi punto de vista si no lo tenía WIT Studio este era el siguiente estudio de animación muy indicado porque ellos estaban buscando un nuevo estudio porque justamente cuando iban a hacer la tercera temporada WIT Studio les dijo que no tenían pensado animar una cuarta temporada por lo cual que por favor fuesen buscando otro estudio de animación a lo cual pues muchos lo rechazaron por el simple hecho de que aparte de que Shingeki no Kyojin y es un peso muy grande pues también porque pedían en un plazo máximo de entrega por lo cual obviamente las otras empresas son más pequeñas y no tienen la capacidad de poder sacar TXN para la fecha que querían que por lo visto era este de octubre de 2020 pero justamente cuando fueron a MAPA pues ellos decidieron que se lo pensarían y al final decidieron aceptar porque Studio MAPA sabe que es muy grande y perfectamente puede hacerlo pero obviamente tenían que gestionarse por ese motivo aquí tenemos al Studio MAPA de esto también lo han comentado en una entrevista que la habían hecho así que bueno chicos yo me despido aquí muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego